Música Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con la policia federal que espero que les encante Que les guste mucho Me mandaron por esta zona porque hay una misión super chida Que debemos de acabar con Algunas personas que estan haciendo Cosas ilegales por esta zona Supuestamente es como la zona donde hay un hotel Eso es lo que estoy buscando Simplemente que aun no lo encuentro Es como que me dijeron Oye Edgar sabes que tenemos un trabajo Una chambita vente por aqui si te interesa Y yo dije pues Simón ya ando por esta zona Hay que iniciarla Pero aqui el chiste es que aun no lo encuentro Ese es el problema Pero por aqui ahorita van a ver ahorita lo encuentro La referencia es que es en un hotel Amigos entonces No creo que sea tan complicado encontrarlo Amigos ya encontre la ubicacion Aqui esta el hotel bueno se llama motel Vamos a entrar Con precaucion con cuidado ok Veo a la banda delictiva amigos Aunque creo que no es muy buena ubicacion Para una patrulla Entonces vamonos de aqui rapidamente Estoy buscando la mejor Vean ya esta aqui la policia Y todo por eso es que nos hablaron Bueno esta es la marina armada de mexico Algunos elementos Vean vean esto Que hermosura eh Que amigos aqui esta todo Creo que voy a aventar una granada Que no tengo Voy a proceder a A disparar Ya que son varios elementos Estan armados Y puede que eso salga muy mal Entonces procedere A utilizar las armas Ya que muchos me han dicho Oye Edgar No llegues y empiezas a disparar Como loco Intenta arrestarlos Pero Arrestar a todos estos Me van a empezar a disparar Entonces en 3 2 1 Vamos vamos Y entro la marina armada de mexico Todo listo Todo bien Creo que vamos a movernos rapido Vamos a verificar Que la zona este segura Ok zona segura Perfecto Procedemos rapidamente A llamar a unas cuantas ambulancias Y de igual manera A llamar a las grúas Para que vengan a recoger Estos vehículos Toda la evidencia en si Ok tenemos la primera La segunda Voy a esperar amigos Para que Si la ambulancia Llega a revivir A alguno de estas personas Arrestarla Y llevarme a la prisión Lo que vamos a esperar ahorita Espero que si salga Salga De acuerdo al plan A lo solicitado Otra grúa por aquí ¿Cuántas grúas vamos a pedir? 6 grúas amigos Excelente Perfecto El otro día estaba viendo Uno de mis videos amigos Y no manches Me aventé Casi una serie De unos 8 videos En ese mismo ratito La verdad Me quedé impactado Dije wow Están chidos Si es como que Dices ah que va a pasar Que va a suceder La verdad me puse a ver La mayoría de los videos Y quedé sorprendido Con lo padre que están Ya veo porque les encantan mucho Y de verdad Con esto Les agradezco Todo el apoyo Todo el cariño Que les están dando al canal Ya somos bastantes personas Aquí Vean ya están llegando Las grúas Ya se están llevando Los vehículos Ocupamos más patrullas Que vengan A juntar Todo ese tipo de cajas Y todo Ahí apenas Cabe la grúa Apenas Voy a mover Seguro un poquito Esta ambulancia Perdón Para ver si ahí cabe No me digas Que te quieres meter Por aquí carnal No manches Estamos en pleno Ok perfecto Amigos Estás arrestado Arriba las manos Arriba las manos Ya se murió otra vez No manches No es mi culpa Vamos vamos Arriba las manos Están arrestados Arriba las manos Amigos Estás arrestado Por Venta ilegal De artículos Pues debemos Arrestar a esta persona De igual manera A la otra Que se encuentra Esta ya murió A la del ¿Dónde está? Ya desapareció También Vamos a Arrestar al sospechoso Ok Ya se están llevando Las camionetas Están atropellando A todos amigos Los dos personas Que acabamos de arrestar Uno se llama James Taylor Y el otro Michael Nelty Vamos a proceder A llamar al Número 8 Para que vengan Por él En un multitransporte Hasta ahorita Han revivido Esa señora Eh señora Eh señora 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 Está usted arrestada Vamos arriba Las manos Carnal Tú también Arriba las manos Eh Arriba las manos Estás arrestado Todo lo que digas Pueda ser usado En tu contra Tiene derecho A un abogado Tú también Señor Usted está arrestado Por favor A todos tengo que decirles El protocolo Amigos Es que es como Un protocolo De Usted está arrestado Por favor Arriba las manos Tiene derecho A un abogado Procedemos a arrestarlo Oh Se están peleando Con el de la grúa El que tiene la culpa Vamos a ver Si ya llegó Ahorita la ambulancia Por cierto amigos El día de mañana Subiré un video Bastante bueno De GTA 5 Modo de historia Donde estamos robando A un camión blindado De valores Un camión de dinero Que la misión Está bastante buena Si la quieren ir a ver Y apoyar el video Sale el día de mañana A la una Vamos por aquí Hay que arrestar Esta persona Señorita Usted está arrestada Creo que ya son Todos los que pudieron Revivir Entonces Vamos a proceder A llamar Al coronel Para que vengan A levantar Los cuerpos Que quedaron Después de esto Y vamos a llamar A otro multitransporte Para que vengan Por estas personas Perfecto Ya la zona Está limpia La zona despejada Amigos Todo esto Es un trabajo Bastante amplio Bastante largo Aquí hay que agarrarnos A patrulla Porque al parecer Ya están como Desesperados Aquí mis compañeros Vamos 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 Tenemos un vehículo Inusual Y como somos Policía Federal Nos mandan Aunque la Policía Federal Obviamente no se lleva Por ese tipo de rumbos Es como más En carretera Así que ahorita Nos vamos a ir un poquito Para allá amigos Para hacer alguna misión De persecución O algo por el estilo Buenas noches Buenas noches Señora 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 por favor No me haga esto Una grúa Una grúa Porque ese carro Seguro Detrás del objetivo Por favor Por favor Por favor Vamos rápido 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 No se nos puede ir Uy Es ese carrito Señor Deténgase Vamos a ver Que se detenga Dejamos las sirenas Encendidas Vamos con el sospechoso Al lado de él Vamos a hablar Si buenas tardes Señor Puede bajar Del vehículo Con cuidado Con cuidado Eh Vamos Esto está rezado Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Por favor Ni modo amigos Ni modo Tengo que proceder A utilizar arma de fuego También Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma Estás arrestado Ni modo Vieron Vieron Ya me lo acababa Con mi vida De hecho Ya estoy en la línea roja Deténgase Deténgase Esto está arrestado Señor Arriba las manos Ahorita vamos a investigar Por qué va a ser arrestado Bueno Aparte de portar armas Que es ilegal Y traer un vehículo Que creo que va a ser robado Lo más posible amigos Que procedemos a arrestarlo Se llama Josh Henderson Vamos a presionar Número 8 Y vamos a pedir Un reporte de él A ver Qué es lo que está sucediendo Por qué Tuvimos que detenerlo Desde el año 1970 Sospechoso Buscado Con licencia Que está Expirada Uy Tenemos un vehículo Con material ilegal Ok Ya llegaron por él El auto Vamos a checarlo rápidamente A ver de De quién es Vamos Tenemos otra misión Tenemos otra misión Vehículo Internacional Con Sustancias Ilegales Dentro Ok Dice que por aquí Está la persona El sospechoso Ni modo amigos Tendré que bajar por aquí Voy a romper esto Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Que lo voy a hacer Como que lo atrapo Se me va Se me va Se me va Ok Ahí por si quiere llegar Escapar Y no pueda Ok Ahora sí Les dije Les dije Amigo Estás arrestado Llevo Llevo las manos Es que yo sé Amigos Yo sé Tanta experiencia Que tenemos Ya en esto Sabemos que En cualquier momento Pueden huir Hubiera sido chido Ver como huía Saben Acá la persecución Porque trae un buen carro Ah Trae un paquetito Amigos Me han tocado gente Que llega a traer Arriba de Cuatro Cinco Cajas Pero literalmente Cajas Vamos a presionar Número ocho Y vamos a ir a la corte Para ver Cuanto tiempo Le dan El resultado De esta condena Será de 20 años En prisión Amigos No manches Es bastante tiempo Vamos a llamar A una grúa Para que venga Por su vehículo Que lo traía Muy bien modificado Listo Y Excelente vehículo Para escape Pero no lo logró Con nosotros En nuestra guardia No se escapan Amigos Ok señor Métase al auto Bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les hayan Encantado que les haya gustado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Ya que es súper importante Espero que de verdad Les haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta la próxima Hay una disculpa Por subirlo A estas horas Pero espero Que les encante Por cierto amigos Ya me lo vamos a salir De vacaciones Así que déjame Alguna patrulla Que te gustaría ver Para el próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!